La juventud se está perdiendo, el diablo está ganando terreno. No hay como interesarlos para que acepten a Cristo como su salvador personal. Sea bendito y poderoso el nombre de Dios. Le dije al Señor, haz algo por la juventud de este mundo. Yo te acepto como mi salvador personal, te pido que limpies mi alma, mi corazón, me laves con tu sangre. Quiero ser tu hijo, quiero sentirte en mi vida, quiero ser salvo, Señor. Él lo va a ganar, porque eso lo que hace el Señor con aquel que le acepta como tu salvador personal. Yo libera, yo litio, yo amo a ti. ¡Adiós! ¡Adiós!